Bueno, esta es una pequeña presentación que he preparado para la Sociedad Numismática Boliviana y que, bueno, porque luego voy a hacer pública para si a algún otro tipo de sociedades numismáticas les puede interesar o les puede resultar curioso. Si puede ayudar a cualquier otra sociedad, pues mejor. Fue, bueno, básicamente una invitación por parte de Pamela, que está aquí presente, que es un poco para ayudar o para dar un poco de ideas de qué podría hacer la Sociedad Numismática Boliviana, que es una sociedad numismática afincada en la paz y pequeñita, para diseminar la numismática en la web, para montar su propio blog o su propia página web. Entonces, bueno, pues yo simplemente he hecho una pequeña reflexión a partir de mi experiencia y espero que sirva de ayuda y que sirva para dar algún tipo de ideas o para abrir este debate. Antes de nada, bueno, pues ¿quién soy yo? Soy ingeniero, yo soy, bueno, Adolfo Ruiz Calleja, soy ingeniero de telecomunicación, también estudié algo de filosofía, luego hice una tesis doctoral en telecomunicaciones y a partir de entonces, bueno, desde 2008 he sido un investigador en tecnología educativa hasta el pasado julio, donde porque ahora me voy a dedicar, al menos durante un tiempo, exclusivamente a la divulgación numismática. Y por parte de la numismática, bueno, pues he sido coleccionista desde niño, también desde la adolescencia, desde los inicios de las redes sociales he estado ahí metido. En 2006 empecé a coleccionar monedas y ya en 2009 empecé con el blog numismático y luego ya de manera prácticamente inmediata también en las redes sociales, las redes sociales numismáticas, que cada vez van ganando más peso. Entonces esto es un poquito mi experiencia de manera muy resumida. Vale. Entonces, bueno, vamos con la sociedad numismática boliviana. Entonces lo primero sería qué es lo que puede buscar, ¿no? ¿Qué puede ganar la sociedad numismática boliviana con una presencia en la web? Y, bueno, pues a mí lo que se me ocurre son tres puntos, ¿no? O sea, tres puntos fundamentales. Lo primero es que tenga unos beneficios hacia los socios de la sociedad, ¿no? Esta página web o esta presencia en la web puede ser un lugar de reunión de los socios. Y también puede servir como un portafolio colaborativo entre socios. Es decir, que sea un lugar donde se vaya mostrando lo que los socios van aprendiendo, lo que los socios van investigando, las diferentes actividades que se hacen en la sociedad, ¿no? Incluso también a título individual de cada uno de los socios. Por otro lado, también puede ser una muestra, o sea, que puede haber un beneficio hacia los posibles patrocinadores. Si yo estoy buscando que patrocine a esta sociedad numismática, pues cualquier institución. Puede ser un hotel o puede ser una cafetería o una embajada o, yo qué sé, o el ministerio. Lo que sea, bueno, pues tener una presencia en la web eso es interesante porque puedes decir, bueno, mira, esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Si no tienes nada, pues entonces queda un poco, bueno, somos unos cuantos que nos reunimos, hablamos de monedas y dame dinero para eso. Pues es que es complicado, ¿no? Y luego también, si hay unos beneficios, o sea, si hay un patrocinio, bueno, pues se pueden reportar las actividades que realiza la sociedad. Y luego, bueno, pues hacia la sociedad, hacia alguien más amplio, más externo, bueno, pues por un lado la diseminación y por otro lado la divulgación numismática. Y aquí quiero hacer esa diferencia. La diseminación numismática, yo me refiero a comunicarme con el experto o por lo menos con el aficionado que está interesado en la numismática como tal. La divulgación es cuando intentamos ir a un público más amplio, o sea, al vulgo, ¿no? Queremos hacerlo más vulgar, ¿no? Digamos, más... No es lo mismo hablar, si vamos a poner un ejemplo, si hacemos un artículo sobre las variantes de las monedas de Melgarejo y nos tiramos 40 páginas dedicadas a las variantes de esas monedas, pues eso está claro que al público general no le va a interesar nada. Eso va a ser diseminación, porque va a ir hacia un público muy específico. Si hacemos una divulgación sobre, no sé, pues la Casa de Mona de Potosí, pues entonces lo que haremos, por ejemplo, a lo mejor será en cinco, bueno, o en tres páginas o en cinco minutos de vídeo, hacer un resumen de la historia de la Casa de Mona de Potosí, por ejemplo. Bien, creo que está claro el concepto, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo. Hay que saber si estamos diseminando o estamos divulgando. Bueno, entonces, claro, dices, bueno, pues montamos un blog o una web para hacer todo esto. Bueno, pero hay que ver qué alternativas hay, ¿no? Y yo diría que, pues una alternativa muy clara, y que sé que estáis utilizando ya, son los típicos canales de WhatsApp, de Telegram o de Discord, ¿no? Bien, esto como lugar para compartir entre los aficionados, pues está muy bien, entre los socios de la sociedad numismática boliviana, está muy bien, pero claro, más allá no se puede, ¿sabes? Eso no sirve más que para que estos socios compartan entre ellos, ¿no? Por definición son comunidades cerradas y pequeñas. Entonces, no vas a hacer divulgación y diseminación y ningún tipo de reporte en este tipo de canales. Bueno, otra opción serían una página de Facebook o perfiles en redes sociales, como puede ser Instagram, Twitter o TikTok, ¿no? Entonces, bueno, esto puede estar bien para llegar a un público, cierto público, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Las desventajas importantes es que hay público que no está en estas redes sociales, hay cierta gente que no tiene nada que ver con Facebook y ni quiere creerlo, y son gente, o sea, son entornos cerrados, no son entornos abiertos como es la web. O sea, Facebook, hace años ya los investigadores decíamos que era un beautiful garden, ¿no? Un jardín bonito, pero es un jardín cerrado. O sea, Facebook pone sus reglas y le dice quién entra y quién no entra, cosa que en la web, que es abierta, no ocurre. Y luego, pues, la información en este tipo de plataformas está muy desordenada. Entonces, a la hora de reportar o a la hora de tener un historial, pues, no, parece que no es la mejor opción. Bueno, luego está tener un canal de YouTube. Bueno, pues, eso puede estar bien para divulgar o para diseminar, pero ya de una forma audiovisual. Y algo semejante puedo decir de tener un canal de Evox o Spotify. Entiendo que se utiliza también en Bolivia, Evox o Spotify, que son, bueno, pues, para hacer podcasts, ¿no? Pues, de nuevo, de una forma audiovisual. Y, a ver, aquí lo importante también es tener en cuenta que todo esto no son opciones excluyentes, ¿vale? No es excluyente tener una web a tener un canal de YouTube o una página de Facebook o todo esto. Se pueden tener varias cosas a la vez. Claro, cuantas más cosas tengas, pues, más complejo es el... o más tiempo requiere administrarlas. También tengo que decir que una de las grandes ventajas de utilizar este tipo de plataformas es que es extremadamente sencillo. O sea, en hacer una web, pues, hay que trabajárselo un poquito para que quede más o menos bien. Montar un canal de WhatsApp o montar un canal de YouTube, pues, es cuestión de cinco minutos. Te registras en YouTube, creas un canal y ya está. Y la web, como que hay que dar un poquito más de trabajo. Pero, aún así, yo creo que merece la pena. Entonces, ¿por qué una web o por qué un blog? Yo creo que porque se institucionaliza la sociedad y las actividades que hace en esa sociedad, ¿no? Si a mí me dicen, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la Sociedad Unismática Boliviana? Y vosotros me dais una URL y entonces en esta URL yo veo ahí las diferentes actividades que se realizan. Bueno, pues, eso es lo estupendo, ¿no? Ahí puedo tener un reporte. Luego vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Eso, por ejemplo, no se va a poder encontrar en un canal de YouTube, no se va a poder encontrar en una página de Facebook, ¿no? Esto también hace que el contenido esté bastante mejor ordenado, sobre todo si la web tiene una buena estructura. Como he dicho, la web es un entorno abierto. Y, bueno, sí que este toque aquí supone un pequeño esfuerzo montar la web, pero no es un gran esfuerzo. O sea, yo no creo que esto sea, vamos, algo muy complicado. Bien, entonces, si decidís, pero eso ya es cosa vuestra, si decís que montar una web para un blog es la mejor opción, entonces, ¿cómo sería, cómo habría que montar? Bueno, pues yo les diría que lo primero es que los socios, o por lo menos los socios que pidáis un poco del carro, tenéis que reuniros para definir la funcionalidad que queréis que tenga. Y, a partir de ello, definir la estructura de la web. Luego vamos a ver ejemplos, donde esto va a quedar más claro. Y, bueno, yo en esta estructura, por ejemplo, yo diferenciaría entre lo que son los artículos numismáticos y lo que es el blog, el blog de la sociedad. También podéis tener un canal de YouTube, o tenéis unos cuantos vídeos dentro de esta web, o lo que sea. Entonces, hay que definir bastante bien lo que es la estructura, y eso dependerá de lo que queréis hacer con esta web. A la hora de implementarla, bueno, aquí podríamos entrar en un debate técnico, pero, bueno, yo diría que WordPress, casi seguro, ¿no? Es un entorno sencillo, extremadamente utilizado, es muy fácil encontrar técnicos que conozcan WordPress. Entonces, la estética, bueno, eso nos lo podemos trabajar mucho, pero hay plantillas que hacen la vida muy sencilla, ¿no?, a la hora de desarrollar una página en WordPress. Entonces, bueno, podríamos discutir, pero yo diría que con WordPress. Y, además, diría que con un hosting de pago. O sea, empezamos pagando ya. Claro, podrías decir, bueno, es que tenemos poco dinero en la sociedad, no sé qué, bueno, a ver, un hosting de pago, o sea, que en un dominio propio, va a costar 60 dólares al año y sin trabajarlo mucho. O sea, sin que sea muy difícil encontrar una oferta por 60 dólares. En un hosting, bueno. Es bastante más serio si encontramos, si ponemos un dominio tipo sociedadnomismatica.bo o sociedadnomismatica de boliviana.com o lo que sea. Y luego, además, se permite, o sea, generalmente los hostings gratuitos, pues a lo mejor incluyen publicidad o a lo mejor tienes menos capacidad a la hora de modificar las plantillas de WordPress. Entonces, es que no merece la pena. O sea, yo creo que 60 dólares al año es que es una inversión bastante pequeña. Bien, y una vez montada la web o el blog, pues ahí viene lo difícil, ¿no? Que es mantenerlo. Ahí no os voy a negar. O sea, mantener una web, un blog o un canal de YouTube o lo que sea, eso supone un esfuerzo importante. ¿Vale? Hay que trabajárselo porque no es que sea decir, bueno, pues dedico un día y un día me meto el día entero, sino que es decir, bueno, yo voy a dedicar X horas al mes, pero las tengo que mantener durante mucho tiempo. Entonces, bueno, si somos 20 socios, pues más será que no lo haga uno. Eso no suele funcionar. ¿Vale? Lo que suele funcionar, que es mi experiencia propia, no con sociedades numismáticas, pero con otro tipo de proyectos, es que haya alguien, una persona que se haga cargo. O sea, que sea él el que diga, venga, venga, yo lo hago. Y eso no significa que lo vaya a hacer toda su vida, pero bueno, a lo mejor lo hace durante un año y al año siguiente lo hace otra persona o lo que sea. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues a lo mejor cada vez que haya una reunión de la sociedad, pues tener un nuevo post. O si alguien quiere hacer contribuciones, pues estas contribuciones se tienen que formatear para que quede bien, quede bonito. Gestionar las publicaciones que se vayan haciendo. Si hay redes sociales, pues también gestionar estas redes sociales. Yo diría que debería haber redes sociales, en cualquier caso. Y luego también, bueno, pues si son diferentes personas las que quieren, las que se espera que colaboren bastantes personas en esta web, en este blog, pues tendría que haber un sistema de coordinación. Porque imagínate que, claro, el primer mes todo el mundo va a querer publicar y todo el mundo tiene mucha buena voluntad y tenemos 25 artículos el primer mes y luego resulta que al cabo de tres meses nadie escribe. Entonces eso es un desastre. O resulta que los aficionados a los billetes pues escriben cinco y los cinco justo a la vez. Entonces, bueno, pues tener una hoja de cálculo compartida o un calendario compartido para coordinar, simplemente estas publicaciones, pues eso yo creo que es algo sencillo y gratuito también, estos sistemas de gestión tan básicos y que es necesario. Bien, y a partir de aquí, bueno, y una vez que lo tenemos, ¿qué podemos esperar? Porque tampoco hay que hacerse falsas esperanzas. Lo primero es que tienes una buena carta de presentación, tanto para otras instituciones como para patrocinadores. Y yo aquí también creo que la sociedad numismática boliviana está en posición de intentar tener mejores relaciones con todas las sociedades numismáticas bolivianas y ya lo maravilloso sería tener una especie de federación de sociedades o algo así, como tienen en Argentina. porque aquí parece que somos o sois pocos y encima divididos. Entonces, estaría muy bien que a lo mejor esto fuese un germen que no solamente sea de la sociedad numismática boliviana, sino de todas las sociedades, o sea, como una especie de federación de todas las sociedades. Eso sí, vais a tener pocas visitas. O sea, la numismática no es que estemos hablando aquí de fútbol y no sé qué, poca gente está interesada y claro, vamos a ver, si hacemos divulgación pues puede llegar a unas cuantas cientos de personas. Si hacemos diseminación, pues incluso menos. O sea, nadie espere 10.000 visitas en un artículo. Vuelvo a poner el ejemplo de hacer un artículo de 30 páginas sobre las variantes de las monedas de Melgaré. A ver, ¿a cuántas personas en el mundo le puede interesar algo así? A lo mejor le interesan a 50 personas en el mundo. No sé si llegarán, pero vamos a poner 50 personas. Pues, ¿cuántas descargas puede tener o cuántas visitas puede tener ese artículo? Pues 150, 200. No va a llegar a más gente, ¿no? Entonces, no hay que hacerse falsas esperanzas, ¿no? Vale. Y luego, pues se va a estar, para mí, la web sería como el lugar donde todo se aúna, pero eso no significa que no haya más extensiones, o sea, que no se pueda estar en más sitios. Como he dicho antes, las diferentes objetos no son excluyentes. Entonces, se pueden tener redes sociales, estas redes sociales pueden servir para divulgar a otros coleccionistas, se puede tener en YouTube, que YouTube es muy bueno para la divulgación, porque a la gente le gusta más la comunicación audiovisual. Pero, claro, el problema está en que hay una dificultad técnica y sobre todo lingüística. Poner un canal de YouTube no es hacer un vídeo de cualquier manera y esperar que la gente lo vea, especialmente si es un tema tan técnico como la numismática. Hacer este tipo de cosas amigable para el público amplio es algo realmente complicado y que a mí personalmente me cuesta mucho. También es cierto que el canal de YouTube es fácil para entrevistar a expertos, para hacer así. Es más fácil que le digáis a alguien vamos a hacer un experto o lo que sea. Vamos a hacer una reunión en Zoom y hacemos una hora de reunión y nos cuentas no sé qué. Es más fácil esto que pedirle que escriba un artículo para la sociedad numismática. Y luego, bueno, sé que tenéis un canal de WhatsApp pero yo os recomendaría utilizar Discord. Yo he utilizado Discord. La verdad que en el mundo de la numismática se usa muy poco pero yo estoy encantado la verdad. Tengo bastante y eso sería digamos solamente para la comunicación entre socios. Yo creo que se puede es mucho mejor que WhatsApp porque se pueden ordenar los chats por temática se pueden hacer videoconferencias y demás. Además es muy fácil de utilizar. Bueno, entonces ya para finalizar os voy a poner he buscado unas cuantas webs que las sigo y os espero que os sirvan como ejemplos. Vale, voy a cerrar esto. Aquí están. Bueno, las sigo o sea, pongo estas webs sin ningún orden en particular, solamente como ejemplos. Fijaros, esta es la web de la American Humismatic Association. Digamos que esto sería como una especie de golden standard que dicen los anglosajones. O sea, lo que nos gustaría tener en el mundo ideal. Lo que pasa es que, claro, la gente tiene bastante más presupuesto que cualquier otra sociedad numismática. Pero bueno, aquí podéis ver que tiene mucha información pero veis que está muy bien estructurado. Veis aquí la estructura y demás. Entonces, bueno, esto puede serviros y decir, bueno, pues mira, podemos ver su estructura y ver cuáles de estas partes os gustaría que tuviese vuestra web. Y bueno, luego aquí tiene diferentes cosas y tal, pero veis que está muy bien estructurado. Tiene mucho contenido pero está bien. Y luego aquí también tiene vídeos. Ellos tienen su propio canal de YouTube y esos vídeos también aparecen en su página web. Bueno, esto sería un buen ejemplo digamos de lo que yo me imagino que a todas las sociedades les gustaría tener pero bueno, muy complicado llegar a este nivel sin tanto presupuesto. Bueno, esta es una web de una página, o sea, esta es de Sedwick, es una empresa privada, pero aquí lo que me gusta es mostraros la diferencia entre artículos y el blog. O sea, si yo vengo aquí a los artículos, veis que tengo una lista de artículos que no es un mucho que da cierta estructura y son artículos numismáticos. Esto sería más de diseminación, ¿no? En cambio, el blog es algo que se espera que se actualice cada poco tiempo o cada relativamente poco tiempo. Ellos lo actualicen básicamente cuando publican alguna subasta y escriben alguna cosa sobre su subasta. Pero ves que es diferente. O sea, el blog es como una especie de portafolio, un reporte temporal y los artículos es algo como que quedan ahí, creo que se ve la diferencia y esto es una diferencia que a mí me gusta. Bien, vamos a cerrar esto. IFINRA, IFINRA me parece muy buena. Está tanto la página como lo que hace esta sociedad, sabes que son argentinos, Instituto Federal de Investigaciones Numismáticas de la República Argentina. En cierta forma, aúna las diferentes sociedades numismáticas de Argentina y eso es algo que ya podrían tenerlo todos los países hispanoamericanos. De nuevo, tiene una muy buena sátima, muy buena, puede ser discutible, pero tiene una buena estructura. Vemos, por ejemplo, qué diferencia entre las noticias, ¿no? Aquí simplemente, pues, noticias que han hecho la nueva comisión directiva para no sé qué premio a no sé cuántos, eso como los eventos, ¿no? y luego, pues aquí tienen parte de investigación, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya son artículos que ellos publican. Y luego, una cosa que me gusta, es un pequeño detalle, pero que me imagino que les ahorra mucho tiempo. Bueno, y por ejemplo, pues en el blog, lo que son en el blog y obtienen, por ejemplo, salió el tercer volumen del anuario, vale, pues es una especie de noticia. Ver la conferencia de no sé cuál. Y luego también tienen como artículos que ellos publican. Entonces, si por ejemplo vengo a este artículo, lo que hacen no es reproducir todo el artículo, sino que ponen un barrafito como de abstract, ¿no? De resumen y aquí tienes el PDF del artículo completo. Vale. Si tienes, entras aquí en el artículo completo y son 10 páginas de artículo. Claro, ¿qué consiguen con esto? ¿Por qué no ponen esto en la página web como tal? Yo no lo he hablado con ellos, pero vamos, estoy seguro que es simplemente para facilitar la vida al que lo publica. O sea, cada artículo de estos tiene un autor y es relativamente complicado hacer que estos autores vayan a seguir una plantilla concreta con un formato concreto. Entonces, ¿qué van a hacer los autores? Escribir el artículo y pasárselo al que pone la página, al que hace la página, al que publica el blog y luego él tenga que agarrar todo esto y ponerlo en un formato homogéneo todo. A lo mejor se tira tres horas. No estoy exagerando. Es más fácil. Bueno, pues mira, simplemente hacemos un PDF y enlazamos el PDF y listo. Entonces, bueno, es una forma inteligente. Entonces, es discutible porque esto a lo mejor para los buscadores no es lo mejor, pero como digo, tampoco esperas que haya 5.000 visitas de este artículo. Entonces, bueno, pues parece sensato el hacerlo con PDF. Es un truco que me parece bastante bueno. Vale, bueno, esta es otra página que podéis echar un vistazo. Y aquí, bueno, yo no tengo absolutamente nada en contra de la Sociedad Numismática de México. De hecho, si estoy poniendo esto es porque sigo también este blog. Pero fijaros, de entrada sonumex.blogspot.com Ya no, ni siquiera han puesto un dominio. Tienes aquí un calendario que está totalmente vacío. Yo no sé si otros meses tienen algo, pues parece que tampoco tienen gran cosa, ¿no? Y luego, pues las entradas en el blog no tienen, bueno, tienen aquí una entrada así de junio, anterior creo que es en diciembre del año pasado. Da bastante mala, o sea, no mala impresión, sino impresión casi de abandono, ¿no? Y luego además, si os dais cuenta, no tienen estructura. ¿Y por qué no? Pues porque utilizan Blogspot y además utilizan un dominio gratuito. aquí no puedo diferenciar entre noticias y otras cosas. Tienen, bueno, parece que tienen un Twitter. Este tweet parece, aquí esta también es una idea. Simplemente utilizando Twitter, pues puedes actualizar algo la página, ¿no? Yo creo que han hecho bastante, han puesto bastantes artículos, pero veis que es de difícil acceso, tengo que tener entradas antiguas a ver si hay algo que me interesa. Entonces, yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo por poner un dominio y poner un poquito de estructura, vas a facilitar mucho el acceso a la web, ¿no? Pero yo como, como sé aquí si hay un artículo que me interesa. Algún artículo, yo que sé, de los ocho reales de Rincón. Pues ni idea, ¿no? Vale. Otra de, esta Ventus es una sociedad argentina dedicada a la numismática antigua, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, de nuevo, fijaros que tienen las, las, la estructura está muy interesante. De entrada tienen, bueno, sobre nosotros y demás, pero noticias y eventos. Entonces, te lo están diferenciando, ¿no? Estos son, eso, eventos que realiza la sociedad, ¿vale? Luego tienes artículos y los artículos son artículos largos. Fijaros si son largos, o sea, ya supone un texto, supone cierta investigación y demás. Muy bien. El último que han escrito lo han escrito en 2019. Bueno, pues no pasa nada. Y luego tienes las, lo que ellos llaman pastillas, que esto sería como una especie de blog. Entonces, aquí, son articulitos de diseminación bastante más cortos. La verdad es que estos articulitos se escriben aquí y me encantan. ¿No? Pues un articulito de cuatro, de cuatro parrafitos y ya está. Clicando a tu moneda. Entonces, lo diferencian. Diferencian entre las, los artículos y las pastillas, que llaman aquí, ¿vale? Luego también tienen vídeos. Lo que pasa es que creo que los vídeos no usan muchos. No, no tienen muchos. No me está cargando. Bueno, es un canal de YouTube, básicamente. Bueno, simplemente, la estructura esta me parece bastante interesante y sencilla. Otra semejante, que podría decir algo semejante, ¿no? Pues las, la página web de estas monedas de Venezuela, pues de nuevo, tiene también una estructura donde se pueden ver, a lo que quiero entrar uno por uno, los diferentes, la diferente temática. Aquí, vaya, me está escribiendo este hombre. Bueno, el círculo numismático de Cochabamba, que me imagino que este lo conocéis todos, aquí lo que hace es simplemente tener una página web, una página de Facebook. En esta página de Facebook, que la actualiza bastante, lo que hace fundamentalmente es, bueno, pues reportar artículos que muchas veces están escritos por terceros. Yo me imagino que esto sea una persona concreta la que lo lleve, no lo sé, por ejemplo, veis este artículo es de Cunieti. Vale, bueno, pues está bien, sirve esto, pero fijaros, está bien para diseminarlo, te da un montón de likes, pues 37 likes y 17 veces compartido, todo lo que tú quieras. ¿Me sirve esto para reportar? ¿Tienes tú una estructura de algo? Pues, pues no sé, no sé hasta qué, hasta qué punto, ¿no? Facebook da para lo que da, yo creo que aquí no llega más, ¿no? Pero como digo, lo cortés no quita lo valiente, eso podemos poner la pala, yo lo que hago yo en mi blog es que cuando publico una entrada en el blog, lo hago yo en la república, o sea, pongo el enlace en Facebook y a través de Facebook me llegan muchos coleccionistas al blog, ¿no? Me parece eso mucho mejor que simplemente poner aquí los artículos. Y luego, por ejemplo, aquí la Asociación Numismática de Nicaragua lo que tiene es un, pues un canal de YouTube, ¿no? Bueno, pues vale, está como tantas otras tienen un canal de YouTube. De nuevo, tampoco, tampoco sirve mucho como portafolio, ¿no? Como forma de reporte, yo creo que ahí los blogs van más allá. La CK de Segovia, esta es una página web muy nueva, creo que la publicaron el junio, tiene alguna, bueno, tiene alguna cuestión técnica que no me gusta, como que tiene que cargar toda la web para poder ver una sola, una, o sea, para poder ver una sección tiene que cargar toda la web. Eso creo que es una mala práctica, pero bueno. Entonces, bueno, aquí lo que tienen es que, por ejemplo, pues te dan muchísima información, toda esta información es prácticamente de todas que está por Glenn Murray, te dan mucha información sobre la CK de Segovia. ¿Qué es lo que están buscando aquí? Pues simplemente informar a la gente sobre la CK de Segovia. Y aquí tienes, pues mucha, mucha información, pero bueno, aquí tienes también alguna cosa de actualidad, pero como veis tampoco es que sea un blog, o sea, lo que es la actualidad como tal tampoco es que se actualice cada poco tiempo, ¿no? De nuevo, pues por un lado tienes, o sea, la verdad que el menú izquierdo no me acaba de convencer del todo en ese aspecto, pero bueno, tienes las partes de actualidad, que es lo que se va actualizando cada cierto tiempo, en este caso cada varios meses, pero bueno, ciertas noticias, y luego el resto, que sería la información sobre la CK de Segovia, o en este caso también sobre las CK del mundo, ¿no? Bueno, de nuevo separado. Y luego, este es un caso particular, ya es el último, es la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos, que está en catalán. Luego pasa que este artículo, que es un caso particular, porque esta Sociedad Numismática pertenece a algo más grande que es el Instituto de Estudios Catalanes. Entonces, claro, aquí no es que ellos tengan plena libertad, digamos, para hacer lo que quieran, porque su página está dentro de una página más grande. pero como veis, lo que hacen en esta web que tienen, no sé si lo habrán hecho ellos o si les habrán, si se lo habrán dado, bueno, pues darse de información sobre la sociedad como tal, los institutos, la Junta, publicaciones, no sé qué, y luego aquí, pues de nuevo, un reporte de actividades. Esto me parece lo más, lo más sencillo y lo más sensato al final, pues aquí tenéis presentación del libro del señor Cursafón o, pues no sé, nada más. Otorgado, bueno, a un miembro de la Sociedad le otorgaron una, la Cruz de San Jordi, presentación del acta numismática, pues simplemente un reporte de lo que van haciendo. Mientras que en estas otras páginas tienen, bueno, pues, vamos a ver, por ejemplo, los estatutos, pues aquí los tenéis, los estatutos, publicaciones, y de nuevo aquí, esto es algo como más fijo. Vale, bueno, pues yo creo que esto es un poquito mi reflexión al respecto, las ideas que quería dar y unos cuantos ejemplos de páginas web de sociedades numismáticas. Y, bueno, pues es lo que ya os quería comentar.